Estás escuchando la Humiliad del Día desde Magdala, Tierra Santa. En aquel tiempo, a unos fariseos que le preguntaban cuándo iba a llegar el reino de Dios, Jesús les contestó, el reino de Dios no vendrá espectacularmente, ni anunciarán que está aquí o está allá, porque mirad, el reino de Dios está dentro de vosotros. Dijo a sus discípulos, llegará un tiempo en que desearéis vivir un día con el Hijo del Hombre y no podréis. Si os dicen que está aquí o está allí, no os vayáis detrás. Como el fulgor del relámpago brilla de un horizonte a otro, así será el Hijo del Hombre en su día. Pero antes tiene que padecer mucho y ser reprobado por esta generación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Leyendo ese Evangelio, me acordé de las palabras de San Agustín, cuando en sus confesiones dice, Tarde te amé, oh belleza tan antigua y tan nueva, yo te buscaba fuera y tú estabas dentro. Tantas veces buscamos a Cristo, buscamos a Dios en las cosas externas. Sé que me repito y que lo digo tantas veces, pero quisiéramos un Dios de efectos especiales, un Dios de milagros, un Dios de apariciones, que no digo que no sean verdaderas, pueden pasar, pero no es lo normal. Aquí, los judíos, los fariseos, habían tenido esas manifestaciones. Habían visto a Jesús multiplicar los panes, resucitar a los muertos, expulsar demonios, etc. Y siguen pidiendo una señal. O tal vez diciéndole, bueno, visto que tú haste esas señales, ya, ahora, establece el reino. Saca a los romanos fuera y siempre esperando algo externo. Y a veces nosotros creemos que la conversión depende de eso. De que, no sé, un libro que me encuentro y que me dice quizá qué cosa, un encuentro, un director espiritual, una confesión que voy a hacer y que me va a transformar, o esta peregrinación, esta visita que voy a hacer a un santuario, etc. Y siempre como que estoy esperando que pase algo extraordinario. Y tal vez eso le ha pasado a San Agustín. Y por eso siempre decía, mañana, mañana, mañana. Hasta que se dio cuenta que no, que el encontrarse con Dios está dentro de mí. Y dirán, lo más íntimo de mi interior. Y a veces tenemos miedo de entrar en esa parte más íntima nuestra. No nos gusta. No sabemos qué vamos a encontrar. Y estamos volcados hacia lo externo. Y Jesús nos dice, no, el reino de Dios está dentro de vosotros. Esa relación con Dios que transforma, no depende. Un acto exterior puede ser la circunstancia. Pero la circunstancia que me lleva a ese encuentro interior con Cristo. Y ese es el encuentro transformante. Porque sí. Porque si me habituo a las cosas externas, a las emociones externas, llega un día en que eso no estará. Y a veces personas padres que no logro hacer oración como lo hacía antes. Y quiero repetir algo que me ayudó mucho en una peregrinación, en un retiro, en unos ejercicios espirituales. Quiero repetirlo, forzarlo. Y no lo logro. Y digo, ah, pero ¿qué estoy haciendo mal? Llega ese día en que Dios no está conmigo. Que lo quiero y no puedo. Porque estoy tratando de forzar algo. Y no me abro a la novedad. Y a veces, como dice Jesús, como un relámpago. Un relámpago de luz que me ilumina. Digo, ah, esto es lo que quiere Dios de mí. Y es un relámpago a veces de una luz interior. Que me dice, no sigas buscando, no sigas forzando. Forzando esa relación con Dios. Deja que Él te conduzca. Una persona que tenía, que había tenido experiencias místicas muy fuertes, que era San Pablo. Tanto que llegó a decir, ni ojo vio, ni oído escuchó lo que tiene Dios preparado para los que le aman. Era una persona con los pies por la tierra. Y eso lo podemos ver en la carta. Carta a Filemón, la carta más corta de todo el Evangelio. De toda la Biblia, yo creo. Es una página. En que Él recomienda a este esclavo que se había escapado. Y tenía miedo de volver a su amo. Se convierte en la cárcel. Por eso dije, San Pablo, yo lo he engendrado. San Pablo lo bautiza en la cárcel. Está ahí preso con San Pablo. Y lo manda de vuelta. Conocía a su amo, que era este Filemón. Y le manda esta carta diciéndole, muy concreto. No le hace una carta diciendo, mira, la esclavitud no es algo cristiano, una declaración social. Ya lo dije hace dos días. Era la situación normal desde la sociedad. Quizá, quizá, en mil años más, dos mil años más, cuando vean este siglo, cosas que para nosotros son normales, que ni nos podemos imaginar. Tal vez van a decir, bueno, mira lo que hacían estos. Y lo tenían como algo normal. Bueno, en ese tiempo la esclavitud. Entonces, no se aparta de eso, sino que dice, ¿cómo en esta situación puedo vivir la fe, puedo vivir el Evangelio? Y eso llama a su amigo Filemón, mira, sé que por ley le deberías dar un par de latigazos a este y tratarlo duramente, porque la ley era muy dura para el esclavo que se escapaba, que se fugaba. Pero yo te hablo de cristiano. Y cómo meter el Evangelio en esa situación concreta en que nos toca vivir. Cuando tenemos ese encuentro profundo con Dios en nuestro interior, encontramos la forma. Encontramos el modo de vivir el Evangelio en esta sociedad concreta, en este mundo concreto en que nos toca vivir. Así es. Muchas gracias por escucharnos. Si quieres conocer más acerca de Magdala, síguenos en YouTube y Facebook. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!